Vamos con otro video con las chapinetitas, la verdad pues que ahorita pudimos abrir lo que es el cuarto para pegarle una buena limpiada porque la verdad que si uno no lo mueve pues los animalitos se meten entonces los ceñadores y los chiquitavineros y el otro grupo pues están regando lo que es los árboles cae basura bueno pues mejor mi papá lo empezó a hacer porque porque cae basura y él alcanza más y también hay varias cañas y este hoyito para que lo dejaron? para que acá lo peguen ahi dejaron un hoyito ahhh para que lo peguen para que lo peguen ahi esta el otro tocabarre y este es un trapeador no? para que saber que es un huello sabe si es un raza o un venito ahi esta ya y con que van a hacer? que van a hacer con esta casita? no sabe pero van a dar al mingo 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 el video que hicimos un día este tuvieron que decir mingo digo que la llevan a la cara o algo todas las cosas que hicieron que mingo era una persona que estaba con mi mamá pero es que mantuviera limpio aquí pero no se que van a hacer como estos otros ya al final ya no se acuerdan no se acuerdan como que de gracias a ellos mingo 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 porque también quería también quería que se lo dieran a don ¿como se llama el señor? don Milo o algo así? mingo 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 manny mingo mingo m厳 iba a venir mingo mingo ming m back m ESISISISAMO ming 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 Empezó a barrer porque estaba esperando Que mi papá botara toda la ¡Ay no! Me estoy poniendo ronca Toda la tela De araña Hay muchas basuritas de caña Están sacando unas bolsas de cementos Que habían acá ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es sal! ¡Es sal! ¡Mamá! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Estás bien? ¿Estás riendo? Estás riendo Mi mamá la vez pasada nos ganó jugando 5 Miren, por cierto, miren Los manguitos ya ¿Cómo se llama? Ya hay manguitos Allá en el otro estado Allá en el otro estado Allá en el madre la lecita Ya Ajá Hay unos palos que Que se adelantaron Hay otros que todavía están así Otros que están floreando Y otros que no tienen nada Todavía Estos mangos son bien ricos Verdes y maduros Y maduros Igual que el de coche Fresco Ah, sí Fresco Así bien granizado Vamos a tener que hacer Sí También se puede hacer así Y fresco también Ajá Bueno, gracias a Dios que ya Ya viene la cosecha de más Las que sí ya en la casa Los que ya están grandes Son los de Brea Ah, sí Ya están bien grandes Solo faltan que maduren Dice la Neidy que ya se comió uno, eh Ya, ya caerán dos Ajá Los primeritos Los primeritos Ajá Y ahí solo Si hay así Así tamañito Ahí les falta Ajá Ahora si se hace Alguna fiesta ahí Así como la del nono Un mango Le va a caer en la cabeza Sí Ahorita sí Puede caer un mango En el plato Sí En el plato O encima de los invitados Ajá O encima de uno Ajá O en otro lado Está bien Pero que le caiga uno A la cabeza Pero le va a solso Ahí están Falta Falta mucho todavía Allá Atrás Y Allá Se nos rompió Una bolsa de cemento Que estaba adentro Pero ya no servía Ya no sirve, ¿no? Ya no Se achivoló Entonces Mejor decimos Vaciarlo un poquito Aquí Tal vez se endurece Ahí No Parece arena blanca Sí Es que esa semente Se quedó Que rato Que rato Se quedó ahí Entonces ¿Por qué no lo mojan Un poquito así Con Que no le van a echar Mucha agua encima Vamos así Como pringueado Hubiera buscado Un Un trasto No sé cómo Una palanganita Si no le va a calar El agua No le va a calar El agua bien Quiere bastante agua Y si le echas Con un jumbo Llena un jumbo Rápido Y lo vacía así Y le metes la mano Así que se haga Todo así Pringueado Es muy chiquito Para jugar Ahí está Eso sí Órale Metele la mano Así ve Que se haga Así que se Así ve Ajá Vaciado Pero metele la mano En medio El chorro Tirate el agua Así Así Para que se vaya Haciendo de volar Ahí tiene que agarrar algo Ya está Tieto Domingo Por ahí había otro Ahí había otro Aunque sea Aquella cubetilla Chiquita Traete Con esa Se puede hacer más También Así Tiene que agarrar chiquita Así Así Ahí vamos Mira 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 Aquí está Mira Ahí va Ahí se mojó Mira Ahí va Después lo vamos a planchar Con alguna cosa No sé con quién Pero Si no Al parárselo Ah Ahorita se pone encima Te traes todo el cemento En el zapato No Y ahorita dije Que se quede Digo Cuando seca Al parárselo Ah Sí 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 Bueno Entonces Ahorita Así Ya Dale Bingo Esa cubeta Así No Esa Esa Café Se va a ir Sí Esa Esa Dos Nomás Vamos a dejar Adentro Ahora Traete toda la basura Para acá Sacate esas dos cubetas Ahí Bueno Sacalos para allá Al otro lado Porque ya Vamos a dejar ahí Bueno Vamos a dejar Todo bien limpio Como lo ven Entonces Aquí Neide Ya barrió Aquí Adentro Pues ya quedó Limpito Como lo pueden ver Se necesita Lavar Pero Vamos a lavar En esta ocasión No hay muchas escobas Pero Está buena Sin hacer nada Pues Vamos a tener que terminar Ya Me voy a enseñar A ver A ver Qué pie está Más limpio Ay no Por qué no Nada Ya sacando Ya sacando todo Limpio Ya sacando todo Para este Nopal Mira Mírami Ya le echamos Échale más Porque Ese Haga Mucha Esta siembra Que rato Está Pero Lo botan Los Animalitos Si vuelve A pegar Otra vez Bueno Como lo pueden ver Amigo Se necesita Se quedó Limpio Acá Excelente Sombras Como para Compartar Charle Amigo Porque Esa cosa Se Madre Bueno Casi Se está Teniendo La Limpieza Como lo pueden Ver Amigo Un rato Cada Uno Para Poder Limpiar Acá Entonces Ya se Terminó La Limpieza Como lo pueden Ver Todo Está Quedó ¿Cómo Quedó Usted Limpísimo Mira Ahí Una Gallina Quedó Un montón De ahí Este Es Grande El pedacito Si La La Neila Que está Tirando Un poco Basura Quedó Toda Si 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 Como Unos No sé Cuando Venimos A Barrer O Ya está Sucio Creo Está Sucio Y Luego Mucha Basura Y Es Que No Vive Nadie Y Cuando Vive Al Estiar Porque Se Hace Más Basura ¿Por Qué? A ver ¿Por qué no saca tanta basura? ¿Por qué cosa? Pero si Veo Unas Dos Así Como Vivía Don Rafa ¿Cómo Se Llamó? Así Como Rafa Esta Esta casita Está Bueno Pero Así Como Para Don Alfonso Ah Pongamos Que Se Lo Van Pongamos Tal vez Lo van a operar O no Pero Lo van a operar Si lo operan A ver Cómo le va a hacer Porque ahí Está Solito Solito Ahí está Bueno Saber Cómo le van a hacer No sé Si Porque si lo van a operar Según Estamos llenando Nosotros lo podemos cuidar También Así Como Pero Cuesta más Porque Él Ya Es De La Canía No 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 Estar Llevando Para El baño Ahí está Complicado Ahí no Es No 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 Pero Solamente Si se mantiene Aquí Solamente Que Mingo Lo viniera a cuidar Allí Sí Porque Ahí Sí Porque Aquí hay baño Solo De arreglarlo Más Todo Y cama Y hay agua Y todo Hay luz Hay agua Ahí Solamente Que alguien Se queda Con él Va Un hombre Ahí Que lo cuide Ajá Todo Todo El día Y la noche También Porque En la noche Siempre Él Quiere El casaral Que no puede Donde Él vive Entonces Tiene que Tener Alguien Que le haga Que le pague Los con Que no Así Donde Él vive ¿Es de él No es de él Tampoco No es de él Ya cuando Está bueno Pues se va Así como Se fue Don Rafa Ahí Sí Ahí Necesita Que le pide Alguien Eso Sí Bueno Ahí Sí Él va A decidir También Si tiene Alguna Familia Quien sabe Nunca le hemos Dicho Ni la propuesta Bueno Voy a dejar Este video Por acá Creo yo Porque ya Nos vamos A despedir Y pues Venimos A limpiar Todo acá Y pues Con Neily Y Y Ay también Mingo Que por allá Andan Ahorita Están aquí También Amigo Parece Igual Bueno Bueno Entonces Sí Dejame el video Entonces Hasta la próxima Adiós